¡Se ve, se siente, Julián está presente! Hoy le quiero dar las gracias a mi esposa Alma, que va a ser la próxima presidenta del NIF. Y hoy a ustedes les quiero pedir que me ayuden a acompañarles en ese camino. Progreso está muy abandonado, hay muchas necesidades en cuestiones de salud, hay muchos niños que necesitan esa atención. El NIF necesita una persona con valores y que lo atienda como debe de ser. Nadie nos puede decir que no podemos hacer las cosas. Tenemos que luchar por nuestros sueños. Hoy estoy feliz porque tuve la oportunidad de recorrer todas las calles de progreso, todas las colonias, todas las comisarías. Toqué en mil puertas, vi a los ojos, a muchísimas personas. Escuché todas sus necesidades. Ayudamos hasta donde pudimos y lo seguimos y seguiremos haciendo. En estos días tenemos que recorrer metros, tenemos que tocar puertas, tenemos que tocar corazones, tenemos que tocar alma, tenemos que ayudar ciudadanos, porque ese va a ser el legado de mi gobierno. El primero de julio las elecciones no se van a ganar con unos cuantos, necesitamos la voluntad de miles. Yo necesito que todos hagan su trabajo, necesito que ese domingo salgan a luchar, porque en ustedes está, si van a querer que escribamos el nombre en oro o en plata. Hay mucho trabajo por hacer, amigos. No me dejen solo, porque necesito construir progreso con todos ustedes. Necesito trabajar todos los días, todas las noches, hombro con hombro como los 88 días de campaña, pero juntos con todas las almas que se encuentran aquí presentes. Solo no voy a poder. ¡Cuento con ustedes! ¡Vamos a ganar! ¡Viva México! ¡Viva Yucatán! ¡Viva Progreso! ¡Viva Mauricio Vida! ¡Viva Pili! ¡Viva Raúl! ¡Viva Emi! ¡Viva Racional y vamos a escribir una historia! ¡Progreso merece más! ¡Gracias a Julián Zacarías!